Luz, Molina, esa es Yo quiero conseguirme tu amor Para olvidar el dolor Que tiene mi soledad Yo quiero conquistarte mujer Para volver a nacer Y nuevamente empezar Yo quiero vestirme de gris Con chaqueta y corbata Y llevarte al altar Y entregarte lo más lindo de mi vida Un cofre lleno de pobreza y humildad A darte todo es lo que me pidan La luna llena si la quieres y hasta más Dichosa de mi vivirás Amándome de verdad y con sobrada razón Y yo además de ser tu compañero Seré tu mero dueño hasta la eternidad Te necesito, yo te necesito Como las plantas necesitan al sol Te necesito, yo te necesito Tú verás si me entregas tu amor José Guillermo Parodi Que mi Dios te bendiga viejo Compadre Nicolás Hernández Y José Rico Amigos Yo voy a poner en tu vida Tantas cosas bonitas Tantas cosas bonitas Para que vivas tranquila Amando el hombre que te da todo Porque tú eres mi amor Si tú eres mi noble inspiración La letra de esta canción Que por siempre cantaré En la buena y en la mala yo estaré Contemplando tu belleza angelical Yo te amo de la cabeza a los pies Y estoy seguro que así será hasta el final Yo te amo de la cabeza a los pies Y estoy seguro que así será hasta el final Déjame contigo soñar Que yo soy el dueño De todo tu amor Y al momento de despertar Estar abrazado A la orilla del mar Te necesito, yo te necesito Como las plantas necesitan al sol Te necesito, yo te necesito Tú verás si me entregas tu amor Te necesito, yo te necesito Como las plantas necesitan al sol Te necesito, yo te necesito Tú verás si me entregas tu amor Te necesito, yo te necesito Gracias por ver el video.